En Celsia estamos modernizando nuestro sistema eléctrico para seguir mejorando tu servicio de energía. Adelantamos inversiones en mejoras o construcción de subestaciones y circuitos, el cambio de las redes, la instalación de transformadores, mantenimientos preventivos y en la actualización de los sistemas de medición. Nuestro equipo de gestión social informa previamente a los líderes comunitarios y a los clientes sobre las obras y les enseñan cómo hacer un uso eficiente y seguro de la energía. Además, en Celsia nos sumamos al desarrollo de la región, aportamos en la salud, dotamos y mejoramos instituciones educativas, entregamos paquetes escolares, fortalecemos las competencias educativas de docentes y estudiantes. Con Celsia las inversiones se ven, en Celsia creamos valor social. Celsia, la energía que quieres.